Rosa Concha, bienvenida. Ay, gracias, comadre, te quiero tanto, es para mí un placer y bueno, pues, sobre todo también aquí tener, pues, la testosterona, todo lo que da, ¿eh? Talentos nuevos, talentos con unas voces espectaculares. Este hombre ha hecho carrera en Cuernavaca, se viene a la Ciudad de México. ¿En Cuernavaca, o sea, sin nada de ropa o cómo? No, 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 en Cuernavaca, Morelos. Él es nuestro querido Conejo. ¿Qué andas? ¿Cómo están? Ay, que la neta, feliz, contento, emocionado, bendito entre las mujeres estar aquí con ustedes. Entonces, Rosa Concha, por favor, ya no me estés agarrando la pierna debajo de la mesa. Ay, hay una tensión. Eso no se hace. En juliebre, sí, calenturienta, no tuvieras. Eso, déjaselo a Laura allí, ella sí, con todo el gusto. Oye, Menor, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto, qué placer. Conejo, es un placer que seas parte de este maravilloso equipo. Les prometemos que se la van a pasar muy bien. Les vamos a contar un poquito de qué se trata en Cabina con Laura allí. Aparte de presentarles la mejor música, como siempre, a través de la mejor 97.7, tenemos información de espectáculos. Tenemos a Rosy Vidente, que tiene pues toda la información que le deparan los astros a los artistas. El esoterismo que le llaman que no puede faltar. Oye, también tenemos muchos billetes, ¿eh? La gente va a ganar con nosotros muchos billetes. Oye, mil pesos se pueden ganar en este día. Mil pesos se pueden ganar. ¿Cómo? En unos instantes les vamos a decir cómo se los van a ganar. Pero nos encanta papacharlos y no crean que solamente este día, ¿eh? No, no, no. Nosotros vamos a regalar diario. Claro. Como nos gusta. Y te voy a decir algo. Desde mil pesos. Porque, bueno, pues les vamos a decir cómo es que pueden irse multiplicando, 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 multiplicando. O sea, se pueden llevar un dineral que, ¿para qué les cuento? Hasta la tanda van a querer dar doble. Exacto. Ahora, para arrancar este programa necesitamos la patadita de la suerte de una de las personalidades más importantes de la música regional mexicana. Estamos hablando de nuestro padrino de lujo. ¿Quieren saber quién es? Sí, quiero saber. A ver, este, les voy a dar una pista. A ver, sale, sale, sale. Es un hombre que tiene más de 30 años de trayectoria. Ah, ya sé. Yo, yo ya sé. A ver, ¿quién? Tiene una letra A en su nombre. Muy bien. Ah, yo ya sé, yo ya sé. También tiene una letra O en su nombre. Más adelante les vamos a decir, nuestro padrino de lujo se van a caer para atrás, como dice Rosa Concha. Se le van a caer los shones de veras, comadre. Así que, bueno, pues, la verdad es que amárreselos bien porque esto lo va a sorprender, lo va a divertir, lo va a entretener, le va a dar dinero. Y, bueno, pues, aparte, la verdad es que la vamos a pasar sensacional. Además, es 15 de julio, un día importante porque es quincena. Y a través de nuestro hashtag, esta quincena, queremos que, pues, dejen llegar nuestros mensajes. Nosotros, aparte de tener nuestra cabina aquí completamente en vivo para ustedes, tenemos, es más, les voy a dar mi número personal. Ok. Anótele. 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 Qué bueno que dijiste anote, pero anótele. Les voy a dar mi celular para que en este momento nos escriban a través del hashtag, esta quincena, ¿qué van a hacer con su quincena? Anoten. Mi teléfono es 55-80-032-9777. Coneco, repíteselo, repíteselo. Sí, es 55-80-032-9777 para que manden, ¿qué van a hacer con su quincena? Yo esta quincena, híjole, para los alcoholes, ya es miércoles, ombliguito de semana. Y dicen, dicen que del ombligo para abajo viene lo bueno. Ay, eso. Qué grosso. Este pelado, muchacho. Este pelado que no está viendo que hay una dama refinada que aparte vengo regresando de Nueva York. Aparte de Laura allí, ¿dónde? Oigan, les prometimos que les vamos a regalar dinero y así empieza esto. Te puedes llevar mil, mil pesos. Lo único que tienes que hacer es parar mucho la oreja, porque llega el sonido misterioso. En el sonido misterioso de hoy. ¿De qué trata el sonido misterioso? Es muy sencillo. Este sonido que ustedes escucharon, en unos instantes o al finalizar el programa, vamos a recibir llamadas a nuestra cabina. La persona que atine al sonido misterioso se va a llevar mil pesos. Si no le atinan, vamos a tener otra oportunidad. Si no latinan, se acumula el día de mañana hasta llegar a cien mil pesos, ¿por qué no? ¿Tú qué te imaginas que sea el sonido misterioso de hoy? A ver, vamos a repetirlo. Ok. Presten atención. Por favor, atención. Sí. ¿Qué es, conejo? ¿Es como un tigre? ¿Un rugido? Yo diría que es mi suegra la pedorra. Ay, comadre. Es que mi suegra se pone y luego le cae bien mal la leche, fíjate. Si no, se la deslactosan y se la... Luego, los frijoles. No me digas. No me digas.